Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios inunde su corazón. Bienvenidos a este programa donde todos los días oramos por usted. Háganos saber sus necesidades, por cierto, porque me da tanto placer el poder llevar a cada uno de los miembros de nuestra audiencia al trono de Dios en oración. Bueno, estamos hablando, es un resumen breve, o a lo mejor una repetición sumamente necesaria sobre la cruz. Y hemos enfocado ahora la cruz como un lugar, un sitio. Entonces dijimos, número uno, el sitio donde Cristo venció al pecado. Y por supuesto, mencionamos Primera de Pedro 2.24 y también Romanos 5.10. Luego dijimos, es el sitio, esto es interesantísimo, donde el pecador es crucificado, porque Cristo nos llevó a la cruz y fuimos crucificados juntamente con él. Y el hombre viejo murió allí y quedó allí junto con el acta de decretos que nos era contraria. Y ahí emergió una nueva criatura, una nueva creación con una nueva vida que se llama Zoe, con una nueva naturaleza, naturaleza de Dios, con un nuevo amor que se llama Agape. Bueno, avanzamos y llegamos a, perdóneme, ¿dónde me quedé? Aquí está. El sitio entonces donde el pecador es crucificado. Y número tres, el sitio donde se produce la unidad para todos los creyentes. Y aquí nos llamó la atención esta frase, el Señor dio muerte en la cruz a la enemistad. Los odios, las pasiones, los enemistades, la rivalidad, la envidia, los celos, todo eso pertenece a la vieja criatura. Ya no nos pertenece a nosotros. Pero es cuestión de primero creerlo, o sea, primero aprenderlo, comprenderlo y luego creerlo. Y entonces va a ser muy fácil vivirlo. A mí me da siempre la, me llama siempre la atención un ejemplo que oí una vez de la hermana Catherine Kuhlman. Dice que tenía una periodista que le daba y le daba y le daba atacando los milagros, atacando al Espíritu Santo, atacando las reuniones, atacándola a ella una y otra vez. Y lo trataba de, ya saben ustedes cómo es, cuando el diablo se ensaña contra los creyentes. Entonces un día la asistente de Catherine Kuhlman entra y da por sentado que ella le va a decir que no va punto por punto en la agenda como suelen hacer los asistentes tan eficientes. Dice, ah, hay una aquí que seguramente la respuesta es no. ¿Y cuál es la pregunta? Dice Catherine Kuhlman. Bueno, la periodista fulana de tal vuelve a pedir una reunión. Y entonces ella dice, démosela. Dice, hermana Kuhlman, ¿pero cómo se la vamos a dar si esta señora no cesa de atacarla? Le hizo esto en el pasado y le hizo esto otro y le hizo esto otro. Y Catherine Kuhlman contesta, vamos a hacer de cuenta que nunca nos hizo nada. Dale la reunión. No vamos a darle lugar a esos sentimientos. Esto es lo que me gusta. Si ya murió la enemistad, no vamos a darle lugar a esos sentimientos. No que sea fácil, ¿verdad? Pero así debe ser. Número cuatro. Es la cruz. Es el sitio de la derrota de Satanás. No solamente vamos a poner énfasis en el triunfo de Cristo, porque la cruz es el lugar del triunfo. Aparente derrota porque muere. Imagina usted cómo estaba el diablo y los demonios esperando. Lo logramos. Matamos al Hijo de Dios sin saber que el Espíritu Santo le va a hacer resucitar y que la muerte era precisamente el arma de Cristo para derrotar a las tinieblas, al diablo, al pecado, etc. Bueno, Colosenses 2.15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo Jesús derrotó, venció, exhibió públicamente al diablo. Y en otro pasaje, usted recuerda, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bueno, le voy a leer ahora Juan 12.31 Y es, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está aquí el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16.11 Y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es cierto que es el príncipe de este mundo. Es cierto que el día de hoy pareciera que Mamón reina en todo el planeta y pareciera que es Dios. Y las personas, los que les sirven, están, a ver, voy a decir, embriagados, emborrachados de orgullo y de dinero y de, ¿qué podría decir yo? De lujuria, codicia. Todas esas palabras pensando que ellos van a triunfar. Pero, ¿cómo van a triunfar si todo es el plan de Dios, todo le pertenece a Dios y todo está escrito en su palabra? Así que, ya está aquí el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Número 5, la muerte del Señor, y ahora no lo hago como un sitio, sino vienen dos apartados diferentes. La muerte de la cruz aplicada a los creyentes. Escuche eso. Romanos 6, 1 al 5. ¿Qué diremos, pues? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aquí está esta frase. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta vida soy, esta nueva creación, esta nueva criatura, esta novedad de vida que nos ha sido dada por Dios, es para que la aprendamos, para que la comprendamos, para que la meditemos y luego la experimentemos y la vivamos permanentemente como nueva criatura, a quien le fue dado el espíritu de adopción para aclamar a Abba Padre, para alguien que es heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús, para alguien que está en Cristo, para alguien cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Todas estas realidades son realidades que debemos nosotros experimentar, vivir y demostrar. Continúo. Romanos 7.6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Por eso me gusta a mí cambiar de versiones. Pues ve, le ayuda sinónimos, expresiones, traducción, que le ayuda a uno a entender. Dice, Romanos 7.6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Porque Pablo es un apóstol del espíritu. Pablo quiere que nosotros vivamos en una nueva vida. Pablo es el de la revelación paulina y Pablo es el de la nueva criatura. Está queriendo que nosotros vivamos continuamente, nos mantengamos en esa novedad de vida, en la vida de la nueva criatura, en la vida soy. Y dice, y no en el arcaísmo de la letra, no en el legalismo, Cristo quiere una vida sana en el espíritu. Bueno, continúo. Colosenses 2.20-22 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos como no manipules, no toques, no gustes, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Es el legalismo, ¿no? Es el espíritu de religiosidad y de legalismo que está todavía atado a lo antiguo y nosotros ya morimos a lo que nos ataba, dice la palabra en Romano 7.6. Así que Colosenses 2.20-22 y ahora Colosenses 3, versos 3 y 5. Muy interesante, ¿no? Por tanto, consideren ustedes los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la formicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia. Y ahí ha entrado otra vez Mamón. Segunda carta a Timoteo 2.11 Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Palabra fiel es esta, segundo a Timoteo 2.11 que si morimos con él, también viviremos con él. Número 6 La muerte del sustituto, la muerte del pecador, a estas alturas ya lo vimos, pero lo resume 2 Corintios 5.14 Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Se recuerda que el pecado había hecho que todos muriésemos, ahora morimos con el segundo Adán y resucitamos con él. Número 7 Y con esto termino La continuidad de la cruz así como de la aplicación de la sangre. Segunda de Corintios 4.10-12 Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte pero en ustedes la vida. Me parece un resumen magnífico y por supuesto esto que yo he compartido con usted se convierte en los cimientos si quiere usted las zapatas de las columnas de nuestro edificio de oración. Le dejo por hoy y nos vemos el jueves. Que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!